El día de hoy se dio a conocer a través de un comunicado que todavía no se encuentra en marcha, todavía no ha iniciado el proceso de entrega-recepción del Ayuntamiento de Morelia. Como usted sabe, en las elecciones resultó ganador Alfonso Martínez y deberá la administración de Raúl Morón Humberto Arronis hacer la entrega-recepción tan cual como lo marca la ley, pero hasta el momento esto no ha iniciado y al parecer se debe a tácticas dilatorias o demasiada precaución, lo voy a decir de esta forma, de la administración saliente. Voy a conversar en este momento con quien ha sido nombrado, con quien ha sido designado como coordinador de este equipo de entrega-recepción por parte de Alfonso Martínez. Le agradezco mucho a Yankel Benítez que nos tome la comunicación. Muchísimas gracias. Yankel, ¿cómo estás? Juan José, buenas tardes. Muy bien, con el gusto, como siempre, de saludarte, de estar aquí en tu espacio. Bueno, tú eres el que estás coordinando ya formalmente este equipo. Empecemos ahora sí que con la presentación formal. Formamos parte del comité de recepción, fuimos acreditados por el presidente electo, Alfonso Martínez. Juan José, estamos, pues, como bien decías tú, ¿no?, a la espera de algo que debió iniciar hace ya prácticamente 35 días y no por una cuestión de voluntades o de intenciones o de ánimos, sino porque así lo mandata la ley, Juan José. Entonces, tenemos ya más de un mes a la espera de iniciar con el proceso de entrega-recepción de la administración municipal. Estamos debidamente acreditados, Alfonso, el presidente electo, Alfonso Martínez, hizo lo que la ley y lo que los dictamientos para este proceso le señalan, que fue integrar e informar la comisión de recepción en tiempo y forma para que a partir de ese momento se iniciaran los trabajos y partizas de entrega-recepción mismos que, pues, a la fecha le siguen dando largas, siguen sin iniciar los trabajos de revisión, de inspección física de lo que está sucediendo ahí al interior de la administración municipal, Juan José. A ver, a ver, contador, creo que es importante aquí puntualizar porque a veces cuando no se sabe qué responder uno nada más avienta y dice la ley, es que eso es lo que marca la ley, pero nunca sabemos a cabalidad o con precisión a qué ley, a qué preceptos jurídicos se refieren, en dónde está, cuál es el fundamento jurídico de lo que estás dando a conocer, que no, que hay un retraso o que hay una resistencia por parte de la actual administración a iniciar este proceso de entrega-recepción. Claro que sí, mira, la ley orgánica municipal, capítulo séptimo, artículo veintiséis, mandata que el proceso de entrega-recepción es un acto obligatorio que se debe llevar a cabo, ¿no?, en los términos que los lineamientos específicos y la misma ley señalan. Luego, la Auditoría Superior, a través de la Ley de Fiscalización Superior, tiene la obligación de emitir los lineamientos precisamente para llevar a cabo este proceso, los emite y existen estos lineamientos para el proceso de entrega-recepción emitidos por la Auditoría Superior, que son los que señalan los tiempos, las formas de cómo se debe de llevar a cabo en sus etapas el proceso de entrega-recepción. Ahí lo señala en su artículo décimo y en su artículo veintiséis, ¿no?, los momentos en los que se integra la comisión de recepción, que es una vez que el alcalde electo haya recibido su constancia de mayoría, tendrá que informar tres días posteriores a que se le entregue su constancia quienes forman parte de su comisión de recepción. Y el artículo veintiséis dice, una vez que se haya informado, en ese momento deberá iniciarse con los trabajos de entrega-recepción de la Administración Municipal. Sí es preocupante el que a pesar de que está esto debidamente formalizado, de que está normado, es preocupante el, como tú lo señalabas, hay un, parece un ánimo de retrasar, un ánimo dilatorio. Creo que hay una actitud en la Administración Municipal, pues, no sé, irresponsable, opaca, temerosa, para llevar a cabo un proceso que tendría que ser algo, pues, sumamente natural, que es la entrega de la Administración Pública Municipal, Juan José. A ver, Ángel, esta falta de cortesía, lo voy a poner así, de la actual Administración Municipal, en no dar inicio a este proceso, ¿por qué les preocupa? O sea, realmente, ¿cuál es el fondo de esta situación? ¿Qué es lo que a ustedes les inquieta de que esto no inicie? Mira, yo te señalaba que tienen actitudes de mucha opacidad, porque aparte se administraron los tres años, pero también podemos entender que hay temor, ¿por qué? Porque es de conocimiento público cosas que han venido sucediendo en la Administración y que incluso en este cierre de Administración han estado pasando y que nos dejan ver que hay un desorden y que hay irregularidades que seguramente ellos están tratando de ocultar, de regularizar, de que no sean detectados en este proceso y como ejemplo de ello es hace escasos días o una semana pudimos enterarnos a través de diversos medios de cómo se estaba dando de manera irregular nombramientos dentro de la Policía Municipal Morelia, generando una enorme molestia en la Policía Municipal, ¿no? Y ese tipo de temas son muchos, ¿no? También nos enteramos del tema de unos bonos que se entregaron a algunos funcionarios de la Administración Pública Municipal de manera ilegal, injusta para la sociedad. Entonces, creo que todo esto es lo que los tiene muy preocupados, el desorden, el desaseo con el que administraron y que se llegue a conocer en este proceso, en esta etapa, creo que ese es uno de los motivos, ¿no?, que tienen o que los tienen con temor a iniciar este proceso. Ahora, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que harán ustedes para acelerar el proceso o que inicie de plano? Tenemos que seguir haciendo o accionando todas las posibilidades legales que nos quedan. Se están valorando hacer denuncias administrativas, se están valorando diferentes posibilidades de carácter legal. Desafortunadamente no tenemos más elementos como para poder nosotros entrar e iniciar con el proceso, más que la ruta de lo legal, más que el poder ir a las instancias correspondientes ante la Auditoría Superior de Michoacán, a efecto de pedir el apoyo. Se debe de entender y de mencionar lo que es Morelia. Morelia es una ciudad, pues es la ciudad capital de nuestro estado, tiene un millón cien mil habitantes fluctuando entre la capital y la zona conurbada, tiene cerca de cinco mil empleados municipales, y ellos presentaban una ruta el día de ayer que tuvimos una sesión de carácter técnico, una ruta para iniciar con los trabajos de entrega a partir del día 23 de agosto, y con estas dimensiones que les comentaba, que mencionaba de lo que es Morelia, de lo que algunos datos de las dimensiones de nuestra ciudad, pues hacerlo en una semana del 23 al día 1 de septiembre, es prácticamente imposible y es irresponsable. Es un trabajo que tiene muy claro el ingeniero Alfonso Martínez, de que tiene que hacerse con mucho cuidado, muy escrupulosamente, con el tiempo adecuado, para entonces sí poder tener claridad de cómo se recibe la administración, y también para poder entrar al ejercicio de su gobierno, pues con pleno conocimiento de las condiciones que guarda nuestra ciudad. Yángel Benítez, coordinador del equipo de entrega a recepción del alcalde electo Alfonso Martínez, te agradezco mucho que has accedido a platicar con nosotros, y te pido que en lo que resta de las semanas, de esta semana y las subsecuentes, mantengamos la comunicación, por favor, para darle seguimiento también puntual, desde la parte que nos toca como medios de comunicación, a algo que sin duda es interés de morelianas y morelianos. Atento, Juan José, y a tus órdenes, como siempre, gracias, y pues agradecer también la oportunidad, y que también esa presión que viene desde los medios de comunicación, pueda servir para que la administración municipal saliente, entienda y se sensibilice, para que nos permita ya iniciar con los trabajos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.